Por la Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, el Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Señor mío y Dios mío, creo friamente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hay un punto de camino que siempre que le hemos leído nos ha llamado la atención, bueno, por lo menos a mí, porque tiene unas palabras, utiliza unas palabras y unas ideas como muy contundentes. Es preciso convencerse, es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo. Así comienza el punto 267 de camino. vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas y no consideramos que también está siempre a nuestro lado. Y está como un Padre amoroso a cada uno de nosotros nos quiere más que todas las madres del mundo pueden creer a sus hijos. Esta es otra afirmación con una fuerza tremenda, porque es verdad, además. Ese es tu Dios, tu Padre Dios que te quiere más que todas las madres del mundo pueden creer a sus hijos. Ayudándonos, inspirándonos, bendiciendo y perdonando. Preciso es que nos empapemos, que nos saturemos de que Padre y muy Padre nuestro es el Señor que está junto a nosotros y en los cielos. Verdad, que ya, bueno, no queda mucho más para que añadir, pero bueno, hay que seguir la meditación. Y yo creo que intentaré desglosar un poco estas ideas que recoge San Josemaría en este punto de camino. Que como tú bien sabes, la afiliación divina, bueno, el convencimiento de que somos hijos de Dios, es algo que nace como el Opus Dei. No es que seamos hijos de Dios por ser del Opus Dei, no, 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 eso sabes, eso es del bautismo. Pero que en las entrañas del Opus Dei está metida la conciencia de la afiliación divina, eso es desde los comienzos. Desde los comienzos, y es, iba a decir, el lógico, pero no me enseñó que diga esta cosa tan tonta, porque hablar de lógica en Dios, pues sí, podemos entenderlo, razón de conveniencia. Pero bueno, el Señor hace las cosas como quiere. Pero bueno, sí, es una razón de conveniencia. Para personas que estamos en medio del mundo, en las circunstancias de cada día, en este, pues, ir y venir del mundo, se iba a decir de los coches, pero los coches, los aviones y todo, el mundo que va y que viene y tal, pues estamos metidos en las entrañas. Una cosa que nos da una gran paz, una gran tranquilidad, un gran convencimiento es que eres hijo de Dios, y que tu Padre Dios está tan cerca, tan cerca de ti, que te quiere ayudar tanto. Este punto de camino, que antes estaba en el libro, como sabes, llamado Consideraciones Espirituales, a la par que nos sitúa ante una realidad a la que es imprescindible hacer referencia. Si se aspira a comprender el talante espiritual del cristiano, tal y como lo vivió el fundador de L'Opus Dei. Por eso, en ese punto, aparece formulado con toda claridad, lo que podemos calificar, con palabras de Álvaro del Portillo, nervio central. Nervio central. Yo te decía antes, que esta es clave. Piedra angular. O como si quieres, esa piedra donde se apoya, pues reposa el arco, donde reposa toda la estructura, pues donde reposa toda la espiritualidad de L'Opus Dei, el sentido de la filiación divina. Esa intimidad de Jesús con el Padre que nos lleva a nosotros a entrar en ese nuevo Mediterráneo, en ese Mediterráneo maravilloso de que soy hijo de Dios. Fíjate lo que dice Jesús. Nadie conoce al Padre, sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. La filiación divina nos la ha revelado Jesús, claro. Señor, tú nos has abierto esos horizontes de que no somos simplemente criaturas de Dios, sino que somos hijos de Dios. Tú nos has enseñado a rezar, a dirigirnos a Dios llamándole Padre. Tú nos has enseñado llamándole Papá. Tú mismo nos has abierto esa nueva dimensión del trato con Dios. De Jesús, los judíos siguen, seguían y lo hacían, entonces, rechazando que hubiera dos dioses. Pero, ¿cómo se hace este hombre Dios? Los primeros cristianos, cuando rezan el Padre nuestro, los rezan escondidas, porque les cuesta manifestarse públicamente como hijos de Dios. No quiere decir que la Escritura no lo estuviera ya recogido, que ya estaba recogido, pero, por la mentalidad judía, era algo sorprendente. Era algo sorprendente. Y San Juan, en su primera carta, lo subraya. Ved qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, y lo somos. Somos hijos de Dios. Y San Pablo, lo subraya. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que grita, que clama, que grita, que grita, Abba, Padre. Carta a los Galatas. Todo esto lo conocéis, todo esto lo sabéis, pero tenemos que repasarlo una y otra vez, remacharlo. Estaba mezclando dos palabras. Remacharlo una y otra vez para que se nos quede muy grabado. De nuevo, que esté a flor de piel en esa vida ante las circunstancias en las que nos encontramos. San Juan Pablo II decía, el Evangelio de San Marcos nos ha conservado el término arameo Abba, con el que Jesús, y hoy día, los niños judíos llaman a sus padres, a sus padres, Papa Abba, como yo le he oído, y si tú has estado en Israel, lo habrás oído. Con el que Jesús, en la hora dolorosa de Gesemaní, invocó al Padre, pidiéndole que alejara de él el cáliz de la pasión. El Evangelio de San Mateo, continúa Juan Pablo II, en el mismo episodio, nos refiere la traducción Padre mío, mientras San Lucas simplemente tiene Padre. Pero, bueno, pero lo ha dicho yo, no lo ha dicho Juan Pablo II, el término arameo que podríamos traducir en las lenguas modernas como papá, expresa la ternura afectuosa de un hijo. Jesús lo usa de manera original para dirigirse a Dios y para indicar en la plena madurez de su vida, que está para concluirse en la cruz, la íntima relación que lo vincula a su padre, incluso en esa hora dramática, Abba, indica la extraordinaria cercanía entre Jesús y Dios Padre. Una intimidad sin precedentes en el marco religioso, bíblico o extrabíblico. En virtud de la muerte y la resurrección de Jesús, hijo único de este Padre, también nosotros, como dice San Pablo, somos elevados a la dignidad de hijo y poseemos el Espíritu Santo que nos impulsa a gritar Abba, Padre. Esta simple expresión del lenguaje infantil, ya te digo, se ha oído los niños, que se usaba diario en el ambiente de Jesús, como en todos los pueblos, asumió así un significado doctrinal de gran importancia para expresar la singular paternidad divina con respecto a Jesús y a sus discípulos. Es algo contundente, ya estamos con la misma palabra que al principio. Si San José María en ese punto de camino que he tenido leyendo y comentando que estaba antes en consideraciones espirituales, habla de que es preciso convencerse, pues nosotros después de estas palabras de Juan Pablo II estamos convencidos de que hemos de tratar a Dios Padre con esta confianza de hijos. Papá. Con este abandono de Jesús en las manos de su Padre, con ese convencimiento de que no surge de un sentimiento bonito o de una idea que a base de oírla la repetimos, ni surge de un estudio detallado y teológico, no, no. Es el Espíritu Santo, como dice San Pablo, que nos impulsa a gritar, a clamar. Abba, Padre. Papá, Padre. Te decía antes que para nosotros que estamos por vocación divina en medio del mundo, en las circunstancias muy, muy, muy normales y ordinarias y corrientes, como San José María, que en cierta ocasión iba recorriendo las calles de la ciudad de Londres, y no me refiero al lugar donde trabajaba su padre, don José, en Logroño, después de que salían de Barmastro, en aquella tienda de tejidos, la ciudad de Londres, sino por las calles probablemente de la ciudad de Londres, en el año 58. Estaba estudiando la posibilidad de comenzar la labor del Opus Dei en ese país. y al contemplar aquellas prestigiosas empresas multimillonarias con gran solvencia económica, la agitada vida de cientos de ejecutivos de buena posición de la City, pensó que la labor de la obra no se podría hacer realidad al menos a corto plazo en Inglaterra. Pero de pronto escuchó una clarísima voz de Dios que le hablaba a su corazón de forma inequívoca. Tú solo no puedes, pero yo sí. Y a partir de ese momento San José María se dedicó con la ayuda de sus hijos apoyados en la oración a conseguir un terreno para la construcción e instalación de la primera residencia universitaria en Londres. Y a lo largo de las décadas se comprobó que esta moción divina era realidad porque han surgido muchas vocaciones de mujeres y de hombres que han impulsado las labores apostólicas en la Gran Bretaña y otros muchos países. Me ha venido a la cabeza el actual vicario del Opus Dei en Inglaterra, bueno, en Inglaterra no, en la Bretaña, que cuando estábamos juntos en Roma ninguno de los dos no seamos sacerdotes todavía que, bueno, él venía y jugaba fútbol con nosotros y decía no sé qué hacer con los hombros en el fútbol. Claro, estaba acostumbrado a jugar al rugby que ahí sí que intervinían los hombros, ¿no? Pero en cambio en el fútbol no sabía qué hacer con los hombros me preguntaba, me preguntaba con mucha gracia, afirmaba con mucha gracia. Después le oía tocar la trompeta, la tocaba muy bien, no la tocaba muy bien. Bueno, pues, frutos, ¿no? De ese tú no puedes, tú solo no puedes, yo sí. Nuestra afiliación divina es la participación de la afiliación de Cristo. La gracia nos hace partícipes de esa vida íntima de la Santísima Trinidad. Por el bautismo recibimos una nueva vida que comporta un nuevo nacimiento, se lo explicaba y te lo decía en la meditación anterior de la convivencia Jesús a Nicodemo, por el que comenzamos a ser hijos del Padre. La afiliación divina nos llega por Jesucristo, hijos en el Hijo. Él es Hijo unigénito. Nosotros somos hijos por adopción, pero somos hijos. No lo olvidéis, decía esa cosa María, el que no se sabe hijo de Dios desconoce su verdad más íntima. Por eso, en el espíritu de Opus Dei, recogido, pues, en lo más entrañable del espíritu de Opus Dei, se realiza así, el sentido humilde y sincero de la afiliación divina en Cristo Jesús es el fundamento sólido sobre el que se apoyan todas las tareas en el Opus Dei y la raíz fecunda que las vivifica. Tantas veces podemos decir lo mismo, Señor, bueno, tú no puedes decir lo mismo, tú solo no puedes, pero yo sí y podemos abrir estos campos de apostolado y podemos, pues, personalmente, cada uno hacer su apostolado en ese ambiente y en aquel otro y puede resolver estos problemas que tiene, esas dificultades profesionales, familiares, sociales, lo que sea. es que se ha declarado una guerra, estoy pensando ahora mismo en 1936 en España, cuando se quería abrir ya un centro en Valencia y otro en París. Bueno, pues mira, ya se ve que esto es imposible. No, pues se acabó la guerra y hay centro en París y hay centro en Valencia y hay centro en tantos sitios de todo el mundo. Los obstáculos, con la gracia de Dios se superan, sobre todo convencidos de que son camino de santidad y que nuestro padre de Dios no va a dejar de ayudarnos, pero con esa conciencia clara. Mira, hay un un apologista, vamos a llamarlo así, norteamericano, Scott Hahn, un converso, con verso al catolicismo supernumerario de L'Opus Dei que cuenta como le invitó un cuñado suyo a un debate público con un musulmán, un seguidor de Mahoma, para hablar sobre la Santísima Trinidad. Claro, como sabéis, los musulmanes es Dios único, Allah. Scott no aceptó. Meses después, su cuñado lo invitó a desayunar con el musulmán, también invitado. O sea, que estaba empeñado. Scott, pues, estuvo hablando varias veces en el desayuno a Dios como padre. Y el musulmán dio un puñetazo en la mesa y dijo, no blasfemes, la paternidad es algo humana, no divina. Scott no quiso molestarle, así que comenzó a hablar de Jesús y dijo que era hijo de Dios. De nuevo, un nuevo puñetazo más fuerte si cabe. Fijaos, todo Dios es, Entonces, Scott decidió buscar un terreno común para intentar que el desayuno no terminara mal. Y le dijo, de Dios decimos que es onipotente y onisciente. El musulmán lo aceptó. Un paso más adelante. Dios es benevolente y misericordioso. Dios es amor. Poniendo eso junto, podemos llamarle paternidad, que en Dios es perfecta y en nosotros imperfecta. Y el musulmán dijo, no. ¿Por qué no? Porque Alá no ama como padre. Alá es propietario y somos de su propiedad. Somos esclavos. Y ahí se acabó el debate. Porque Scott estaba hablando un lenguaje que no entendía ese hombre. Salí del restaurante en silencio, dice Scott. Después de cinco minutos mi cuñado dijo, Gloria al padre, al hijo y al Espíritu Santo. Comprendí con más claridad lo que yo rezaba cuando decía padre nuestro. Esto lo tienes publicado incluso en YouTube. Pues es un clip from Abba or Alá. No sé cómo decía en inglés, Alá. Bueno, pues la realidad es esa. Un Dios padre lo tenemos nosotros. Lo tenemos nosotros. Vete a visitar un país musulmán y te das cuenta de lo que dice Scott. Vamos, yo lo he vivido. Aunque no sea musulmán de todo, pero es un país árabe como el Líbano. Te das cuenta de cómo los árabes, los musulmanes, no entienden, no comprenden, no son capaces de seguirnos en ese camino. Fíjate tú, la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y punto. Y las cosas ocurren porque Dios le da la realísima gana, no porque sea lo mejor, no porque nosotros pidiéndole consigamos cambiar su voluntad, no porque... No, no, no. Qué triste, ¿verdad? Y para ti y para mí que la filiación divina es el fundamento de todo en su espíritu que nació con la obra y en 1931 tomó forma en momentos humanamente difíciles decía esa cosa María, lo empapa todo y debe empaparlo todo desde la oración, la fraternidad, el apostolado, cada una de las circunstancias de tu trabajo, de tu vida de familia, todo, todo eso. Por eso, decía el Beato Álvaro, no nos dejamos llevar por la falsa naturalidad del que oculta su condición de cristiano. Cuando las circunstancias del ambiente no resultan favorables ni nos camuflamos adoptando hábitos o costumbres contrarias a nuestro ser en Cristo. No podemos dejar de ser hijos de Dios sólo a ratos, ahora sí, ahora no. Es que este ambiente no van a entender es que estas circunstancias, eso lo decía San José María en el servicio suyo, entrevista, conversaciones con el fundador de L'Opus Dei, pues he considerado frecuentemente mi filiación divina cada día, eso lo meditamos todas las semanas en el examen del círculo. He cruciado frecuentemente mi filiación divina cada día. ¿Cuántas veces rezamos el Padre nuestro a lo largo del día? ¿Cuántas veces en tu oración te encuentras en circunstancias de preocupación, de alegría, de tristeza, de no saber por dónde tirar? como Jesús en Gesemaní, Abba, Padre. Mira, esto lo relata un cardenal de la Iglesia Católica que, bueno, yo lo conocí cuando era simplemente sacerote en Roma, que fue, bueno, ha vivido muchos años, sigue viviendo en Roma muchísimos años, primero junto a San José María, después junto al Beato Álvaro y después con don Javier y sigue ahí en Roma trabajando. Psiquiatra, atelote, experto en Derecho Carónico. De hecho, ocupó un puesto importante junto a Juan Pablo II en Derecho Carónico. Bueno, don Julián Herranz. Él va narrando esos momentos difíciles del Papa Juan Pablo II. Cuando era atentado, cuando después ya pues la cosa se complicaba, etcétera. El jueves 24 de febrero, cuenta en su libro, Juan Pablo II fue hospitalizado de nuevo en el Gemelli para practicarle una crat, tracheotomía urgente. El sábado 26, atravesando una nube de periodistas que invadían el vestíbulo del hospital, fui a manifestar al Papa en el libro de firmas mi proximidad espiritual y la de mis colaboradores, dice él, de los que trabajaban allí con él en ese dicasterio de la Roma. Escribí, gracias, Santo Padre, por el ejemplo que nos da de abandono en la voluntad de Dios y de amor a la cruz. Percruchen ad luchen, por la cruz a la luz. Al lado tendrá la morenita, estaba Mater, vuelva pronto. Don Sterlinglao, que como sabes era el secretario de Juan Pablo II, se enteró a través del jefe de protocolo de que me encontraba allí y me hizo subir al apartamento especial reservado al Papa en el hospital. Me recibió en una salita junto al dormitorio de Juan Pablo II reposada en completo aislamiento después de la traquetomía. Al amo durante un rato. Me dijo que el Papa que aún no podía hablar le había pasado el día anterior un papelito, un billete con una sola palabra escrita que expresa elocuentemente su unión a la pasión de Cristo. ¿Qué palabra? Tanto intrigado. Gesemaní. El huerto de los olivos donde Jesús estaba sufriendo antes de comenzar la pasión aquellos momentos duros así se sentía el Papa también. Pues sí y donde exclamaría Abba Padre 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 Mío pues nosotros también acudimos a ese Padre nuestro y nos sentimos identificados con Cristo que ser Cristo es el Hijo de Dios aunque nos encontremos en la cruz portarnos como Hijo de Dios con los Hijo de Dios también en el aportado tratarlos demás como lo que son hijos de Dios pues acudimos a la Virgen María Madre mía tú eres Hija de Dios Padre Madre de Dios Hijo y Esposa de Dios Espíritu Santo enseñame también a mí a ser Hija de Dios Hijo de Dios Tú y gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda intercede por mí